58 minutos de la mañana. Hacemos este pase en vivo desde la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta. Este es al norte de Venezuela. En este momento nos encontramos sobre la avenida Jóvito Villalba. Esto es en el municipio de Maneiro. Estamos en las adyacencias de una de las estaciones de gasolina que estaba previsto que no abriera este día. Sin embargo, como hemos visto durante la semana, la presión de la población ha hecho que las autoridades revisen la situación en las estaciones. En este momento, después que los conductores que se encontraban en este lugar cerraran la avenida colocando barricadas, se presentaron funcionarios de la Guardia Nacional, mediaron pacíficamente con los conductores y lograron entonces organizar una especie de comisión que revisara los tanques de almacenamiento de combustible de esta estación que, como decimos, no estaba prevista dentro del cronograma que se tenía previsto para hoy. Hoy nada más abrirían tres estaciones para los sectores priorizados, de acuerdo a lo que informó las autoridades. Dice que hoy abrirían solamente para sectores priorizados, que son salud, medios de comunicación, telecomunicaciones, farmacias, instituciones, ambulancias y patrullas. Estas estaciones serían las únicas que hoy estarían abiertas. Sin embargo, la gente desde ayer y desde antier, inclusive desde el propio día miércoles, está haciendo filas en las estaciones de gasolina pensando y considerando que efectivamente esto es lo que debe hacer. Revisar directamente con los conductores, corroborar la cantidad de gasolina que pueda tener cada una de las estaciones y tratar de surtir. Ellos estiman que aunque sea 20 litros que hicieron para sus unidades en virtud de todo el retraso que tiene el surtido de gasolina en las últimas semanas después que se aplicó un estricto plan de racionamiento de combustible en la región. En este momento, una vez que corroboraron entonces cuál es la cantidad de litraje que tiene la estación almacenada, proceden a ir marcando los vehículos porque esto también es lo que exigen los conductores en las estaciones en virtud de que pasan más de 24 horas en las colas para poder intentar surtir sus vehículos. En este momento van por el número 16 en la entrada de la estación. Sin embargo, la distancia pudiera llegar por lo menos a 300 vehículos. La situación es similar en otras estaciones también de gasolina en la región que no estaban previstas dentro del cronograma de apertura. Sin embargo, por la gente haber pernoctado en esta, está exigiendo esto mismo. La apertura de las estaciones depende de la cantidad de litros almacenadas que tenga y por tanto entonces poder surtir, aunque sea, algunos litros para mantenerse. Sobre todo considerando y estimando que la semana que viene vuelve nuevamente la cuarentena radical y probablemente cierren nuevamente las estaciones de servicio como ha sucedido en semanas anteriores. Esto es entonces la situación que presentamos en este momento de la mañana desde la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta. Así que con esto regresamos nuevamente a la programación de BPI TV. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!